Este es nuestro amanecer Despierten hermanos, llegó la hora Despierten hermanos, llegó la hora En que terminen nuestras miserias y humillaciones Bastante y a mucho se ha esperado Bastante y a mucho se ha esperado Puros discursos, puras promesas y hasta ahora nada Puros discursos, puras promesas y hasta ahora nada Juntemos piedras y palos y sogas para los cuellos Y acabemos con los malos antes que lo maten ellos ¿Por qué me matas soldado? ¿Qué cosa yo te habré hecho? Si solo quiero trabajo, justicia, comida y techo Así hermano adelante Para ti eres, ese es nuestro amanecer himno Juntemos piedras y palos y sogas para los cuellos Y acabemos con los malos antes que lo maten ellos ¿Por qué me matas soldado? ¿Qué cosa yo te habré hecho? Si solo quiero trabajo, justicia, comida y techo